bueno vamos a ver espero que se me esté grabando derecho ahora sí bueno hola chicos bienvenidos a mi canal don Ernesto Hotwell Gamer y bueno hoy voy a hacer un vídeo cortito tenía que hacerlo he salido de cacería esta mañana he salido a Toysara que Toysara me imagino que lo conocéis todos todos vosotros seis de España seis de México seis de Colombia seis de la parte que sea del mundo de Estados Unidos de donde sea y luego he ido también a Carrefour que eso es de España Carrefour que Carrefour creo que también hay Carrefour en algunos sitios bueno y he tenido la suerte de encontrar abrir la primera caja 2021 y encontró el TH encontró el TH encontró hecho una cacería muy chica no tenía mucho dinero tenía nada más que 15 euros y entonces no podía os voy a enseñar los mejores coches de la cacería de hoy ahora voy a poner caja 2021 en el en el en el título pero voy a enseñaros los coches que he encontrado he encontrado en Carrefour de la caja P de este año encontrado el pica piedra vale lo voy a poner aquí ahora lo vamos a ver y luego encontrar esta troca que ya la tenía de TH vale que la pongo bueno ya la veis aquí que la pongo por aquí vale y luego he encontrado la TH caja 2021 que lo tengo aquí he cogido los mejores solo porque tenía un descuento de cinco euros de cinco dólares y después me han costado un dólar he encontrado esta nave de Star Wars vale esta nave que la quería tener digo no vaya a ser que luego no la pueda encontrar o lo que sea la pongo por aquí he encontrado el Barbie Rose que lo pongo por aquí vale esto voy a ponerlo aquí he encontrado el básico del ID que lo quería tener es un coche que la verdad lo quería tener no me quería ir sin él y he encontrado el batman el primer batman de del año que viene de las del caja 2021 que es el ID de esa caja es el ID esta en la caja aquí lo veis lo veis caja a vale caja a ya no hay más coches he dejado allí los demás yo he abierto he dejado los coches allí había buenas piezas la verdad pero los he vuelto a dejar porque luego los voy a encontrar a un dólar o a un euro o a 25 pesos mexicanos 20 pesos mexicanos y no me voy a gastar el doble que valen 50 pesos mexicanos o dos dólares o dos euros no bueno dicho esto me voy a traer a ver esto para acá y os voy a enseñar aquí los coches bueno pues este es el primero vale que es uno de los que quería tener que es el ID que a ver si lo puedo conseguir pronto este ID el Barbie que por lo visto esto se le abre había otra más pero le he dejado le he dejado allí el Barbie ya lo tengo la nave de la nave de Star Wars esta nave que había también otra había dos y la he dejado allí algún día pues a lo mejor me haré con otra más seguramente no lo sé ya lo veré este que es el TH que este sí quiero verlo bien con vosotros este TH este es el primer TH de la caja 2021 un bone checker baja bone checker muy raro un bone checker muy raro pero bueno ya tengo mi primer TH de esta caja el pica piedra que ya bueno todos lo conocéis este lo he encontrado en Carrefour y lo he cogido porque son muy caros estos están vendiendo bastante caros y pesa este pesa yo no sé lo que tiene pero es macizo yo no sé pero pesa pesa más que el bone checker y más que el de la Barbie el de la Barbie no pesa nada este pesa el doble que el de la Barbie luego he cogido este que también pesa mucho esta troca que es otra TH y como último dato he cogido este que es uno de los que más me gustan que yo colecciono los de Batman el Batman a Klein este que es un rojo así oscuro y el rojo del ID es como un rojo vivo o sea es mucho más esto es como marrón como un rojo marrón sabes una cosa así rara el ID es mucho más más bonito bueno este es el 1 de 5 se ve que va a haber 5 Batman este año también pues nada pues aquí lo tenemos aquí veis 2021 bueno chicos pues este es mi videíto del día de hoy de la caja como ya hemos dicho 2021 y nos vemos en mi próximo vídeo de Super Tracer Hands y ID nos vemos chicos adiós